Dos copias de la base de 91 millones de datos del INE ya fueron comercializadas en Internet, según revela una página del presunto vendedor que apuntó dos copias ya fueron vendidas gracias a todos los interesados. Luego de la operación, el usuario cerró la posibilidad de seguir comercializando con ella. La base de datos que incluye información personal como fecha de nacimiento, nombres completos, dirección donde está, sexo, el CURP, todo esto de votantes mexicanos habría sido adquirida por 2.500 dólares cada copia. El Instituto Nacional Electoral dice que podría tratarse de datos del 2018, pero podría también haber la posibilidad de que la venta de estos datos hubiera sido actualizada hasta el 2021. Irán Camarillo, cofundador y director de seguridad e información, una organización que se llama Security, aclaró que no es posible rastrear quiénes son los compradores, aunque las personas quedaron de validar si se trata de información, insisto, de este año que corre. Especialistas también alertan que los datos expuestos se pueden obtener, de ahí expedientes de vacunación de COVID, actas de nacimiento, revisión del registro de cédulas profesionales, toda, toda tu identidad está a la venta.